Gracias por ver el video. Ya hemos llegado al final de la reparación de este radio que ha sido bastante tortuosa por lo que os explicaré ahora. En fin, ¿os recordáis que tenía un mal sonido? ¿Eh? No tengo conectado el generador para ver si reciben todas las bandas. Esto más o menos, yo calculo que debe ser 700-800 kilociclos. Lo percibe bien, sin distorsión. Y en principio, vamos a poner esto en... En 550, a ver dónde está el tope. Bueno, estoy haciendo servir este altavoz que es muy pequeñito. Aquí va un altavoz de un diámetro bastante mayor. Normalmente va un altavoz de este tamaño. No es este, pero ahí está. Vamos a ponernos al final de todo el dial y vamos a ver aquí qué frecuencia... Bueno, 550, la señal viene del generador y está simplemente cogida la pinza aquí. No está introducida dentro, simplemente por proximidad ya está captando. Y si nos vamos al final del dial... Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tendría que estar en 1.400, 1.500 para ir bien. Bueno, ya tenemos a tope. Y ahora lo que hacemos es mover esto para ver cuándo pita. Bueno, 1.400. De hecho, la señal aquí no hay emisoras por estas frecuencias. Ya solamente las que se pueden sintonizar están por 800 o 700. Tiene muy buena recepción, ¿eh? Porque está con un metro de antena. Porque cuando le conecto más antena... Se vuelve un poquillo loco. ...que algunos clientes hayan visto cómo les han destrozado sus tiendas, es desolador. También nos apunta Victoria, me quedo con los jóvenes que al día siguiente estaban ayudando a recoger los destrozos. Que unos pocos... ...sombra a la mayoría. Nos escribe Juanfran, esto no vale buscar culpables ni en la derecha ni en la izquierda, son personales... ...los distintos cuerpos policiares intentaron localizar a Miguel Ángel Blanco. ...no lo lograron. John, lo que hay es mucho dolor por todas las partes, es decir... La sintonía es bastante delicada y fina, pero tiene un gran oído para la simplicidad de piezas que tiene este aparato, ¿eh? La pre-campaña, entiendo que ha dejado que Donald Trump ahí se hundiera en sus propias arenas movedizas provocadas por el coronavirus... Bueno, pues este es el aparato del famoso Pedro Aznárez, ya al fin terminado... ...en el que tuvimos que hacer el cambio del... ...del transformador, creo que lo tengo por ahí, sí, este de aquí. Tenemos que cambiar este transformador. Bien, os voy a explicar un poquito dónde estuvo toda la complicación que os quería comentar. Sé que habrá gente que compartirá conmigo y gente que no compartirá conmigo. Pero tengo que explicar lo que he hecho. Bueno, este era el transformador que llevaba el equipo. Que estaba carbonizado, quemado prácticamente. Y que, bueno, pues tomamos nota de las salidas de tensión, de las entradas de tensión que tenía. Bueno, aquí tenía 0, 110, 0, 110, 125, salidas 350, 0, 350, 4 voltios para la válvula rectificadora. Que finalmente estaba fundida, esa válvula, y 6,3 voltios para el resto de válvulas. Bien, solicité un transformador de características similares, o por lo menos que diera esas potencias. Y, bueno, pues, ¿qué pasó? Pues que monté el transformador y, aunque el circuito de lámparas estaba consumiendo 1,8 amperios, pues el transformador no podía. Cuando conectaba las lámparas, le pegaba un bajón de tensión que, aparte de que había un jumbido de alterna en el altavoz impresionante, el transformador no podía, se calentaba una barbaridad. Bueno, pues, ¿qué tuve que hacer? Pues, bueno, tuve que... Primero, poner unos diodos rectificadores para sustituir a la lámpara rectificadora que, aunque está colocada, ya no funciona. Después, tuve que colocar una resistencia para que ese subidón de tensión que le pega cuando... Porque esto rectifica inmediatamente, pues, por lo menos que no sea tan fuerte. Entonces, a partir de ahí, ya atacamos de los dos positivos de los dos diodos. Vamos a ver si me meto aquí. Esto es, sí. Aquí tenemos los dos diodos. De los dos diodos, la resistencia. Esta resistencia es de unos 200 ohmios. Y luego ya atacamos directamente al primer electrolítico. Esto va a masa y el segundo electrolítico. Y esto lo conectamos aquí en el circuito de altavoz. ¿Vale? Como podéis observar, ya también se cambiaron... Se cambiaron todos los condensadores que estaban mal, de este tipo. Que estaban casi todos medio fugados y, bueno, en fin, ya podéis imaginaros el tipo de condensador que es y, bueno, los años que llevaba esto montado. No sé qué son... No sé qué son... Creo que son radio... Radiodina. Radiodina, como el transformador este. Radiodina. Radiodina. Y esto que veis aquí delante es un transformador que he montado de dos amperios y medio para alimentar los... Las lámparas. Entonces, he puesto un rectificador. Las lámparas las alimento en continua porque también había un ruido bastante insoportable. Entonces, las alimento en continua. Este es un transformador de alimentación de 7, 0,7. Necesitaba... Bueno, no. 7,5. 0,7,5. Bueno, aquí para que el transformador fuese más ligerito, lo que hice fue que en... El 7,5 y el 7,5, que esto está en teoría así, lo que hice para ganar un poquito más de chicha, hice esto. Separé el punto central del transformador. Y hice esto. Y aquí tenía 7,5, pero con un hilo más grueso, por lo tanto, podía sacarle mucha más caña a este transformador. Luego, ahí coloqué un rectificador, un electrolítico para filtrar y luego a la salida una resistencia de 2,7 ohmios, 5 vatios. Porque lo que pasaba es que una vez rectificado me plantaba en 9 voltios, 8,9 o algo así. Entonces, tuve que aplicar una resistencia para bajar la tensión a unos 6,3 y al final realmente necesitaba una de 1, no sé cuánto. Entonces he puesto a esta de aquí, de 2,7, que es casi 3, y entonces lo que pasa es que se me queda la tensión de alimentación en 5,6 voltios. Bueno, suficiente, incluso no forzaremos mucho las lámparas y funcionará incluso mejor. Pero fijaros, ya digo, el transformador que me llegó era un transformador que está ahí debajo. En principio tenía que dar 2 amperios a 6,3 y daba un amperio 200 aproximadamente. Lo estuve probando con una resistencia de un valor para decir, si conozco la tensión que da y el valor de la resistencia, deduzco la intensidad. Y daba 1,2, yo necesitaba 1,8 prácticamente. Entonces no me quedó más remedio que montarle aquí debajo, eso sí, para que no se desvirtúe la imagen del receptor. Pues que quede todo aquí dentro recogidito y que no se vea. Lo que es curioso, ya os digo, es la simplicidad de componentes que lleva este radioreceptor. Esto me ha facilitado el poder hacer esto, porque si no, hay otros radios que son imposibles de manipular. Y no me hubiesen cabido nada. En cambio aquí tenía bastante espacio. Ya tuve espacio para poner el electrolítico. Y luego, a más a más, pues espacio para poder poner el transformador de alimentación de filamentos. Es la única manera que conseguí que el aparato funcionase. Y sí, sí que es verdad. Me dicen, bueno, pues haber cambiado el transformador. Bueno, estamos en unos tiempos complicados, en los que es muy difícil conseguir material. Me tardó mucho en que me lo pudieran construir. Entonces, también hace tiempo que tengo ya el equipo y no quería tampoco demorarme más. Y bueno, esta fue una solución. Es colocar un transformador dedicado exclusivamente a la alimentación de filamentos. Y un transformador dedicado a la tensión de polarización de las placas. Cambiar los condensadores. Modificar el potenciómetro que estaba mal conectado. Así era imposible que pudiese funcionar bien. Reconectar el tono, que tampoco iba. Y bueno, aquí ha quedado un poco de Maremagnum de transformadores. Sé que algunos me reñiréis, pero es que no veía la manera de solventar este tema y que este aparato funcionase. Y la manera hubiese sido con un transformador de la potencia adecuada y del tamaño adecuado. No, posiblemente este transformador, este daba tranquilamente esos 6,3 con amperios de sobras. Yo creo que este 4 de aquí podría ser la intensidad en amperios de estas salidas. Aquí está la de 4 voltios para los filamentos de la rectificadora y el 6,3. No sé, la verdad es que no he investigado más. Lo he resuelto así y así se va a quedar. A ver, no es una mala solución. Sé que no es la solución ideal. Pero, de alguna manera, es el modo que he encontrado de poder resolver este tema y que esta persona tenga su aparato de radio. Este transformador no es del todo feo, tampoco se calienta mucho, solamente se dedica a alta tensión. Y el de filamentos, pues solamente se dedica a filamentos y es un transformador de unos 3 amperios aproximadamente que va sobrado. Claro, con el narro, porque pensé que van durar fins al avançar. Entre los vicepresidentes, ¿no? Entonces yo creo, efectivamente, que tanto pens que ha mantenido un... A ver, hemos visto en pocos minutos las dos caras de la inmigración. Una, acabas de escuchar, ¿no? A nuestro compañero fotoperiodista que está en Canarias, con esa narración que nos ha hecho de cómo está llegando la gente allá. Todo esto, cuando tú escuchas a Stonby, ¿qué piensas? Bueno. Pues vamos a dar por finalizado este equipo, Pedro Aznárez, y lo devolveremos a su propietario para que lo instale en la caja. Yo no tengo la caja, y supongo que... Y esto sigue pasando. Esa es una mafia que conoce todo el mundo, ¿no? Que disfrutará de él durante bastante tiempo. Ya le hemos hecho un buen repaso. No he tocado nada de las bobinas de FI, porque está bastante bien. Y en cuanto a recepción, es bastante aceptable la recepción que tiene este aparato. Muchas gracias, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.